¡Franita! ¿Y? ¿Conseguiste trabajo? ¿Otra vez te dieron el trabajo de cogerenta? No, Joel. ¿Supervisora? No. ¿Asistenta? No. ¿Entonces? No, no me dieron ningún trabajo, Joel. Mi papá no me quiere contratar mientras esté contigo. Discúlpame, pero tu viejo es bien desgraciado por mi maria. ¿Acaso no sabe que tenemos cuenta que pagar? Sí, yo también pienso lo mismo, Joel. Pero todavía tenemos una alternativa. ¿Cuál? Hablar con Minona para que le dé la orden a mi papá de que me contrate. Bueno, Minona va a querer que le paguemos su billete y no creo que se exponga. Voy a hablar con ella. ¿Eso quiere que te acompañe? No, no, no. Te cierro el sol. Qué angustia. ¡Pase! Hola, mamita. ¿Cómo estás? Fernandita, ¿qué? ¿Estás ocupada? No, no, siéntate. Ay, gracias. ¿Qué necesitas? Nona, quiero pedirte un favorcito. Cuéntame. Bueno, resulta que hace un instante fui a la constructora a hablar con mi papá. Y bueno, le pedí trabajo. Pero ojo que no le dije que me contrate como cogerente. No, le dije que me podía desempeñar en cualquier otro puesto. Pero ¿puedes creer que mi papá se negó a contratarme? ¿Se negó a contratarte? ¡Se negó! ¿Y por qué? Ay, Nona, ¿por qué crees? Porque me voy a casar con Joel. ¡Ah! Y me parece muy injusto, Nona. Mi papá no me puede negar el trabajo justo ahora que tengo cuentas por pagar. Sí, pues, tienen cuentas por pagar. Así que yo quería pedirte, por favor, que lo llames y que le digas que me contrate. ¿Qué pasa? Lo siento, Fernanda. Estoy de acuerdo con tu padre. ¡Ay! ¡Ay! ¡Espérate, que pesa! ¡Ay, tranquilo! ¡Ay! ¡Ay! Ya estamos listos. Nos vamos de la casa. Fernandita, ¿se puede saber por qué te vas? Mamá, ya tomé la decisión. ¡Que se vaya el horrible niño! ¿Puedo hacer la mímica? Sí puedes. ¡Ay, Dios mío! ¡Que se vaya el horrible niño con cara de pez! Porque a él nadie lo quiere. ¡Ni, ni, ni! ¡Ese es mentira, Pe! A mí me quiere mi nono, ¿sí o no? ¿Yo? ¡Jamás! ¿Ah, no? ¿Mi nona suyo? ¡Ah, no! ¡Mi clon! ¡Ese! ¡Ah, qué hermoso! Con la mirada que le has metido, le has quitado la espontaneidad de su respuesta, Pe. A ver, Joel, yo te aprecio mucho, tú eres un gran muchacho. A ver, pero claro, pues entre chigolos se defiende. ¡Cállate, Bruno! Gracias, nona, por defenderme. No te estoy defendiendo. Estaba defendiendo a su chigolos. Carlos Cabrera no tiene ni voz ni voto en esta casa. Esta casa es de Carlos. ¡Franchisca! Pero, ¿no le puedes dar más poder a este pelafustán? ¿Qué pelafustán y pelafustán? No, 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 no. ¿Qué es lo que está haciendo? No es lógico. Le estás dando a hacer. No, 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 no. 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 ¿Aló? Miguel Ignacio. Fernandita se está yendo de la casa con Joel González. Isabela, por favor, no te puedo atender ahora. Fernandita, espera a tu papá. Que él te dará un par de argumentos contundentes para que desistas de esa locura. Pero, ¿cómo le podemos pedir esas cosas cuando tiene el ejemplo de su nona que vive en pecado con este vividor? Disculpe, pero me tengo que ir a trabajar. No ofendas a Carlos. Ay, se va el ofendido, Dios mío. Ay, por favor, el ofendido. Se hace el ofendido. Bruno, Bruno, Bruno. Mejor me voy para no pararte de cabeza. Ay, Carlito, está bien. Ya, ya, ya. Nos muestran de una bromita. Vamos, mi amor, no tenemos nada que hacer aquí. Nadie los ha votado. Ustedes se van porque así lo han decidido. Bueno, siguiendo con la encuesta de cariño en esta casa, yo sé que de repente no ha llegado a todos sus corazones. Pero es innegable que al corazón de alguien sí. Giro, ¿tú me quieres? Realmente no. No, Serrat. La opinión de Monserrat sale sobrando. Mi amor, vámonos de una vez. No quiero que tú me lleguen más. Sí, 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 nos vamos. Ah, y nos vamos por si acaso con la frente bien en alto. Y sabrán de nosotros, sí. Cuando triunfemos por nuestros propios medios. Así es. ¿Quién necesita la fortuna de los Maldini para salir adelante? Así es, así es. Nadie. Ya nos vemos, ¿ah? Adiós. Ah, y por si acaso, mientras... Si los vi, no me acuerdo. ¿Me puedo quedar con el cuarto de la señorita Fernanda? No. Así va a ser, Joel. No vamos a regresar a esta casa hasta que la hayamos probado todos que somos capaces de valernos por nosotros mismos, ¿ok? Bueno, ¿y ahora dónde vamos? No sé. Bueno, compadre, hoy nos quedaremos sin tomar chelas. Pero Nelly y Francisca van a recibir un regalazo de sus tíos, ¿ah? Véanlo, compadre. Sobrino, Fernandita. ¿Y? ¿Qué haciendo? Nos fuimos de la casa de la Noni. ¿Por qué? Porque nosotros no somos ninguno mediocres que nos gusta vivir de arrimados en una casa donde nadie nos quiere. Por eso. ¿Nos estás diciendo que somos unos mediocres que vivimos de arrimados? No. Bueno, ¿así se entendió? ¿Y la familia los quiera? No, 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 no. Yo creo... Vive, los saludamos, les preguntamos cómo están. Y nos vienen con insultos y agresiones hacia nuestra forma de vida. Pero así somos felices, ¿me han entendido? Así somos felices, sí. ¡Vocomare! Fernandita, ¿se lo dijiste a ellos? No, mi amor, te juro que no. Yo creo que están un poco nerviosos. Es que la casa está a patas arriba. Con la traición del Nicolás Salagreis. Ya pasó, ya pasó. Suéltala, suéltala. Ya, ya, ya pasó. Ya. Ahí está. ¿Qué pasó? Ya te desmayaste, mi hijito. Te desmayaste. ¿Me desmayé? ¿Por qué? Pues, porque... Bueno, sí, sí, recuerdo. Yo entré a la casa. Fui a ver si había algo de comer. No, no había nada. Luego, luego fui al cuarto. Abrí la puerta y estaba mi perro mal. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, no pasa nada. Tranquilo. Déjame que te explique. No, no, no. Ya es suficiente con la demostración que me han dado. Hijo, tu madre y yo nos hemos amistado. Sí, bueno, ¿qué tal amiste? No, porque hemos decidido estar juntos. Una cosa es estar juntos y otra es enganchados. Bueno, no, quiero decir, queremos convivir, amor. Sí. ¿Me están tomando el pelo? No. Creo que ya hemos dejado pasar mucho tiempo y es momento de hacerlo. Sí. ¿Qué opinas? Bueno, ustedes dos ya son personas adultas y si ya tomaron una decisión, yo no tengo más que decir. ¿De verdad? Sí, sí, pero eso sí. ¿Qué? Si vas a vivir con nosotros, tienes que pagar la mitad de la renta. Cuenta con eso. Bienvenido a casa, por favor. Ahora sí, vamos a ser una verdadera familia. Sí, sí, sí. Ahí nomás, ahí nomás. Ha, 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 sí, sí. Lo heys. Ha, 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 ha. ¡Suscríbete!